Gran consternación ha causado en esta ciudad de San Francisco de Macorís el asesinato de Juan Miguel Hernández Torres, conocido como La Bola, de 38 años de edad, quien recibió tres disparos a manos de Winston Santos Báez Núñez. Familiares de Hernández Torres exigen justicia. Winston le dio a él unos tenis a vender, entonces cuando él le vende los tenis al particular que se los vendió, los tenis a seis empanas, que son pollitos, unos tenis rojos con amarillo, él le dijo que él le había cambiado los tenis por otros tenis, y él no le dijo nada malo, simplemente lo que le dijo a él, simplemente lo que le dijo a él que él no era un ladrón, y ya, y por eso él salió y lo mató. ¿Qué es el efecto de que tu esposo le dio una galleta a él? No, no, eso es mentira porque yo estaba ahí. Mi hermano era, mi hermano era un muchacho pobre pero ahorrado, lo único que buscaba era ganarse la vida, y muchas veces lo que hacía era venderle mercancía a él, para ganarse el peso y le vendía la mercancía, y yo supe que fueron muchas personas a cobrarle ese día, y él estaba enfurecido y dijeron que él era un hombre que era muy rabioso, y eso es mentira y de miento, y esto vamos a llegar a la última consecuencia. NTN, Joanny Paulini.